Hoy vamos a presentar la conferencia Apuntes para la Historia Constitucional Peruana La Constitución de 1920, 100 años después Esta conferencia va a estar a cargo del Magíster Freddy Ronald Centurión González Él es profesor de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo Y este es un tema muy interesante en una coyuntura como esta Debido a que definitivamente esta Constitución, la Constitución de Leguía Fue una Constitución que para muchos no estuvo vigente en los hechos Fue una Constitución que se materializó propiamente Entonces creo que Freddy siendo un gran especialista en este tema Nos va a poder dar una visión bastante importante acerca de esta etapa Así que bueno, te dejo a Freddy en el uso de la palabra Para que abordes este interesante tema sobre la Constitución de 1920 Y su influencia pues hasta nuestra actualidad Bueno, en primer lugar agradecer el tema de la confianza del grupo Para este tema, que es un tema de los que más me encanta Sobre todo porque parte de mi investigación Desde el punto de vista histórico más que el punto de vista jurídico Eso de los locos años 20 Y todo lo que aún acabe Ahora, no sé si podría compartir las diapositivas Sí, sí, claro, claro, por supuesto Si tienes diapositivas, compártelas, claro Ah, está muy bien Ahí está Hola, cuando nosotros estamos, que hablamos de los años 20 Entonces estamos hablando de que el grande desafío Empezamos, ¿cómo llegamos a 1920? Llegar a 1920 es a través de todo el siglo XIX Accidentado, complejo, difícil que hemos tenido Con el desafío que tuvimos Crear un Estado moderno con una tradición republicana Fue nuestra gran falencia No se logró crear una tradición republicana Con un respeto irrestricto a la Constitución y a las leyes Sin embargo, después de muchos debates Se llega a una Constitución La Carta del 60 Que es un retroceso Frente a la del 56 en algunos puntos Pero que es una transacción O sea, al principio no dejó fatisfecho a todos Bartolomé Herrera se fue del Congreso Por no firmar la Constitución Porque estaba en contra de que se eliminara el foro eclesiástico Pero de todas maneras, la Constitución del 60 Es la que va a durar más tiempo dentro de nuestro ordenamiento jurídico Y obviamente hubo un golpe de Estado parlamentario Para generar la Constitución del 60 Pero se legitimó con el tiempo, paulatinamente Y se mantuvo vigente a pesar de la crisis política y económica de los 70 La guerra con Chile y la reconstrucción nacional Pero cuando llegamos al siglo XX La cuestión es la siguiente El Perú, al igual que otros países de América Latina Han medido un cierto régimen oligático Con formas constitucionales En este caso bajo el régimen del Partido Civilista El Partido Civilista Que domina con ciertas interrupciones Hablamos de López de Romagna O Billings Es un partido más que nada Que busca construir un Estado más técnico Más eficiente Los últimos restos que quedaban de la legislación virreinal Fueron eliminados Acuérdense por ejemplo con el Código de Minerías O el Código de Justicia Militar Que elimina las viejas ordenanzas de Carlos III Que Ernesto es experto en eso Entre otros temas De hecho inclusive es incluso la educación, la higiene Desde una óptica positivista Con ciertos cuestionamientos Pero el gran problema desde la mayor crítica Que se le podía hacer Como dijo Frank Limpín en su momento A este Partido Civil Era que se identificaba el civilismo con la oligarquía De hecho El maestro Pareja Paso Hernán en algún momento Consideraba de que ese civilismo Era un problema que tenía Era de que no supo No tenía figuras magnéticas No tenía figuras populares E iba generando una ruptura entre el pueblo y la nación No había un contacto entre el pueblo y la nación Propiamente dicho Entonces Este partido sin embargo Tiene dentro del mismo grupo de civilistas Tiene ciertas rupturas Por diferencias Porque tiene facciones Fernán Altuve hace una clasificación De las facciones que tiene el civilismo El ala pardista El ala modernista Por así decirlo El leguismo O el ala paradista Los prados Los prados más bien son la banca de la industria Los pardos más bien son los intereses De los agroexportadores Y los leguistas más bien Más o menos encargando la clase media provincial Y genera disputas Entre estas facciones Que llegan al punto de ruptura 1904 por generacionales Y 1911 Con Reguía Por el tema de la estrategia política Y hasta cierto punto El tema personalista Reguía obviamente Sale de las filas del civilismo Es un personaje bastante complejo Y carismático De hecho Margarita Guerra Lo definió bastante bien Como una personalidad fuerte Con notas caudillas Con notas de caudillo Claro que no es este Es muy diferente a Piero Piero era un caudillo de a caballo Le llaman un caudillo Pero de la banca De la banca Se forma el mundo financiero Tiene una mente fría Y calculadora En muchos aspectos Conoce mucho la psicología humana Es un maestro en esa profesión De hecho Inclusive sus adversarios Se lo reconocían Luis Alaiza Palsordán Que fue enemigo Leía en los reputados Y de que escribió Cuando trabajó O joven como secretario En la de Tichuga Este Más bien Alababa la mentalidad rápida De su jefe Su jefe Leía su gobierno Fue sumamente divisivo Y en una exposición anterior Había explicado Las consecuencias A nivel constitucional Con el tema De la De la El gobierno de Binnenbus Y la crisis Del año 1914 El problema es que La crisis del 1914 Genera muchos Desencuentros Dentro del mismo Modelo del gobierno Y aparte Las demandas sociales Están en aumento Esto genera De que el año 1919 Sea un año Sumamente agitado Un año sumamente agitado Sumamente clave Hablamos de una serie De hueldas masivas Que terminan generando La jornada De ocho horas de trabajo Por ejemplo Y literalmente La tienen que arrancar Al gobierno De José Pardo Luego hablamos De que los estudiantes Universitarios Empiezan a hacer Movilizaciones masivas Buscando La reforma Universitaria Y en ese ambiente Polarizado Llegan las elecciones Leguía se presenta Como el candidato Que aglutina Toda los La oposición En el civilismo Porque ya no es civilista Está que se Ativechaca A todos los Males del pleno En el civilismo A los neogodos Es lo que dice La prensa Proliguista Cuenta con alianzas Con Cáceres Con Canebar Con el partido Constitucional Y aduciendo Que el gobierno De Pardo Le quiere boicotear Las elecciones Lo que José Pardo Luego rechazó Veementemente Inclusive publica Un manifiesto En inglés En Nueva York The Four Years Of Constitutional Government In Berlin En el cual Él dice textualmente De que el Mo Nunca había tenido La intención De que todos De acuerdo con la legalidad Le guía disuelve El Congreso Y le pone a Pardo Más que un golpe Contra el contra Pardo Un golpe contra el Congreso Porque el Congreso Obviamente Tenía una mayoría Que no era El trabajador de Leía Y le guía Recordaba muy bien Que su primer gobierno Mucho de su programa No había podido aplicarse Le echaba la culpa Al Congreso Que había sido Bastante obstructor El famoso bloque Parlamentario Entonces Le guía Convoca Ese mismo día Con un manifiesto Convoca elecciones nuevas Para una asamblea nacional Y un plebiscito De 19 puntos Este plebiscito Obviamente Era una idea Que se venía Procurando de hacia tiempo María Noche Cornejo Uno de los ideólogos De la nueva constitución Que va a venir Va a sostener La idea En concreto De un plebiscito Desde la época De Bini Va a ser La eminencia De Bini Para convencerlo Para el tema Del plebiscito Que luego Llegó al pronunciamiento Militar De febrero del 14 Y entonces Sigue insistiendo Con esa idea De un plebiscito Para reformar La constitución Entonces Ahora Con el gobierno De la guía Este conejo Va a tener El chance De aplicar Este plebiscito Va a proponer Una serie De 19 puntos 19 puntos Que hablan De la renovación Del legislativo Renovación total Y coincida Con el ejecutivo El tema De que el mandato Presidencial Y de comercio Mude 5 años El tema De que El poder legislativo Va a tener Un senado Con un número Fijo Tal vez Un número fijo Ya de diputados Y de senadores Entre otros puntos Diversos Hablemos por ejemplo Del tema Del impuesto A la renta Que tiene que ser Progresivo O el tema De que tiene que haber Un congreso regional En distintos puntos Del país Para lograr Solucionar Los diversos problemas De la república De que El manejo De los asuntos Internacionales Únicamente va a estar A cargo del congreso Únicamente a cargo Del gobierno Ya no del congreso Como había sido El investido antes En las planteadas De constituciones De que el congreso No podía otorgar Gracias personal No podía tener Este No podía tomar medidas Que involucraran El manejo de fondos Una medida Que hasta el día Hoy existe Y de que De todas maneras Este sigue siendo Materia de polémica Ahorita con lo que Las últimas decisiones Del actual congreso O el tema De que las legislaturas Regionales El congreso regional Para una forma De solucionar El problema De la centralización La autonomía De los consejos Provinciales La existencia De un consejo De estado Nuevamente Restaurar El consejo De estado Y el tema De la El tema Diverso De las fechas En las cuales Se podría Reunir el congreso Y que no podría Establecerse Más de un sueldo No podía cobrarse Cada una Cada parte de Ciudadano No podía cobrar Más de un sueldo Del estado Todas estas Algunas de estas medidas Como la renovación Del legislativo La renovación total Del legislativo O el tema De las elecciones La delimitación De las elecciones Provinciales O la incompatibilidad De funciones Legislativas Con otros Empleos públicos Ya habían sido Propuestas En el intento De plebiscito De Billings Las elecciones Llegan en agosto En agosto Se realiza La elección presidencial Y la elección Plebiscitaria Y la guía Constitucionaliza Su cargo Y da una serie De leyes Con la nueva Asamblea Nacional La Asamblea Nacional Se instala solemnemente El 24 de septiembre Del 19 Mariano H. Cornejo Va a ser El que va a presidir La Asamblea Da un discurso Muy lleno De sus ideas sociológicas Buen Valde Cornejo Es considerado El padre De la sociología Moderna En el Perú Pero Cornejo sostiene De que todo eso Lo hace con el objetivo De hacer del país Una democracia Y Obviamente Los principales Ideólogos Que va a tener La constitución Que va a venir Van a ser Esos dos señores Cornejo Y Javier Prado Cornejo Obviamente Hay que decir Cornejo Tiene una experiencia Parlamentaria Larga Ha sido diputado Senador Diputado y senador En diversos periodos Desde 1889 Estamos hablando De que ya tiene Más de 30 años De experiencia parlamentaria Cornejo Entonces Él tiene la idea De traer al Perú El modelo parlamentario El Congreso En la figura Fundamental De la democracia Y de que Lo que falta En el Perú Es una democracia Por los partidos Por los gobiernos Por el ciudadano Entonces tenemos Que tener un Congreso fuerte De hecho Raúl Chanamé Orbe Lo calificaba A Cornejo Por algo de exageración Creo yo Como el fuché De la patria nueva Comparándolo con Con ese político francés Muy exagerada La comparación Creo yo Pero Cornejo Logra Introducir ideas Como eliminar Los vicepresidentes Elimina Los congresistas Que eran Diputados Senador suplente Elimina eso Reduce el número De representantes Y Acuesta por la Renovación total Del presidente Y del ejecutivo Esa es la idea Principal que trae Cornejo El sistema peruano Pero otras ideas Que él propone Como el tema De traer El juicio Por jurados O el tema De que el congreso Fue el que dirigía El presidente De la república No van a tener Acogida a gran escala Pero otro De los principales Iniólogos Es Javier Prado Ugarteche Javier Prado Ugarteche Conocido Intelectual Filósofo Etcétera Y una de las avenidas Más transitadas De Lima Que bueno Genera mucha molestia Cuando uno está ahí Javier Prado Había sido Pues este Miembro de una Familias mágicas Y polémicas Del Perú En sus ideas Jóvenes Había sostenido Ideas positivistas Ideas evolucionistas Había defendido La idea De la educación Que la educación Es clave En el futuro Del país Pero En su tesis Original Sobre El estado social Del Perú Durante la dominación Hispánica Él había manifestado Ciertas ideas Un poco Prejuiciosas Contra la población Indígena Pero A lo largo De su De su carrera Su carrera Más bien Javier Prado Había evolucionado Ya no había quedado Únicamente con el positivismo Pocontiano Ahora más bien Me está hablando De las ideas Espiritualistas De Bergson Entonces Él está sosteniendo Ahora Una mayor necesidad De defender A los indígenas De hecho Él se aleja De las antiguas ideas Pues sí Eso no se puede negar Era bastante prejuicio En el 1894 Pero en 1920 En 1919 En 1920 La intervención Que le hace al Congreso Hace bastante Medemente Semanas de legendera Esa raza noble E injustamente maltratada Javier Prado Pues entonces Propone más bien La idea De la Defender La independencia Judicial Buscar Un equilibrio Entre el ejecutivo Y el legislativo E introducir Ciertos mecanismos Lo cual Contrasta bastante Con la anterior postura De su hermano Mariano Ignacio En la oposición A las leyes laborales El corpus De legislativo Que percusó Manzanilla El tema laboral Ahora Javier Prado Va a manifestarse De acuerdo Con tomar medidas Que establecen Un equilibrio Entre el trabajo Y el capital Quizá Influido Por el pánico A lo que ha pasado En Rusia O en México Entonces Frente a eso Es mejor Es cambiar algo Para cambiar todo Para no perderlo todo El trabajo Entonces Que se va a implementar Es un poco Delasiado extenso El trabajo De la constitución Del 19 El trabajo De la asamblea Del 20 La asamblea En principio Tiene dos tendencias Dentro de sí En primer lugar Hay una tendencia Que sostiene Ante todo Con Javier Prado Que la asamblea Tiene poderes Constitucionales Constituyentes Puede reformar La constitución Bueno Que tiene poderes Constitucionales Únicamente Que tiene Puede reformar La constitución Únicamente En base A los 19 puntos De plebiscito La otra Con la mayor parte De diputados Provincianos Más afines De esa leía Sostiene Que hay que Cambiar toda La constitución Y El punto Es que al final Sacan dos leyes La ley 4000 Que establece Que todos Los 19 puntos Del plebiscito Van a tener Que están incorporados En la nueva Constitución 1 Y la ley 4001 La ley 4001 Proclama presidente Constitucional De la leía Aunque leía Todavía no hay Constitución En primer lugar Y también Establece Que si es Pero si es Que todavía no hay Constitución Teóricamente Seguiría en vigencia La constitución De ese centro Y la constitución De ese centro Establece El periodo De cuatro años Pero la ley 4001 Establece Que el periodo De la ley No es cuatro Sino cinco años Es presidente Constitucional Entonces Es un tema Bastante Que se presta A dudas Justificadas Tremendamente Justificadas En esta cuestión Ya empieza La comisión Que se forma Dentro de la Asamblea Nacional Se forma Una comisión Decidida Por Javier Prado Entre las cuales Podemos mencionar Algunos Algunas personas Destacadas Que había acá Estaba Clemente Palma Que era secretario Que era diputado Por Lima Que prácticamente No tiene mucha Participación En los debates Sin embargo A parte de lo que Se ha revisado Desgraciadamente Debido a esta situación Esta pandemia No ha podido Tener a la mano El diario de debates Como para poder hacer Un seguimiento Minucioso De las intervenciones Sin embargo Si hay algunos Que se intervienen Bastante Como Torres Balcácer O el maestro José Antonio Encinas Que era senador Por Puno Que era diputado Por Puno Entonces Van a tener Una intervención Clave Y en el tema De la defensa De la población Indígena La comisión De constitución En principio Revisa En su Totalidad Sí Clemente Palma Era un personaje Muy polémico Muy complejo Y ni se diga Con el tema De las respuestas Que le dio A Vallejo En su momento Aunque eso No le niega La calidad A sus Relatos de terror Personalmente Me encantan Sus relatos de terror Pero en fin Es otro tema En literatura Es aparte Entonces La comisión De constitución Que preside Javier Prado Va a revisar Totalmente La constitución Del 60 Y considera Que conforme Con la labor Que ellos tienen Que es encarnar La voluntad De los pueblos Sobre todo En esta etapa Que se vive Entonces Ellos van a intentar Y más allá De lo que está De los plebiscitos Y modificar Algunos puntos más De hecho Hay un diputado Un diputado Frisancho Un diputado Pusqueño Que más bien Considera Que la intención De la Que lo que se tiene Que hacer Es renovar Es decir Modificar Pero no sustituir A la Carta del 60 Al final No le van a hacer caso No le van a hacer caso De todas maneras Y se decide Pues Javier Prado Defiende Que el movimiento De julio Es un movimiento Político No solamente Que sirve Para derrocar Al gobierno Sino para renovar Y reformar Las instituciones Nacionales Puesto en este punto Se presenta El dictamen Definitivo En octubre En la primera Quincena de octubre Se presenta El informe Del proyecto De constitución De la comisión De constitución Que ha sido Recientemente Publicado Por el centro De estudios Constitucionales DTC Que preside De otros Ramos Y entonces Se empiezan A debatir Diversas Iniciativas Que inclusive Se discutieron Temas diversos Cornejo Inclusive Presenta En la asamblea Nacional Presenta Su código De procedimientos Criminales Lo cual Más bien Es un poco Extraño Pero Cornejo Tenía la intención De que el congreso Reforzara sus Iniciativas Parlamentarias Al final Los debates El maestro Garte del Pino En su momento En su libro Historia de la Constitución Del Perú Decía que los debates Habían sido Intercentísimos Pero que la mayor Parte de los mismos Se habían quedado En temas Para Únicamente Para alterar La constitución Únicamente Para el tema De incorporar Los 18 O 19 Puntos E inclusive Más bien Se sostuvo El principio De que los Constituyentes Habían recibido El mandato De Inficializar Los cambios Sugeridos Por el plebiscito Pero a la vez Tienen también La facultad De modificar Y ampliar La propicia De la constitución Ahora La constitución Del año 20 El texto Definitivo Los antecedentes Obviamente Son diversos Que recurren Los que Elaboraron La constitución En época De don Nicolás En época Del califa Don Nicolás En el siglo 97 Se propuso Se propuso Un esquema De una reforma Constitucional Que prevedía Inclusive La idea De la federalización Y la reelección Presidencial Imitando el ejemplo De aquella época De don Porfirio Díaz No se aceptó Al final Quedó como un proyecto Archivado A pesar de la calidad De los juristas Como José Calle Y otros Que elaboraron Este proyecto Y obviamente Toman mucho en cuenta El proyecto El plebiscito frustrado Que intentó No vi ninguno En su momento El texto De la constitución Se ha promulgado El 18 de enero De 1920 Desde los balcones De la municipalidad De Lima Leguía lo promulga Y se subió Una ceremonia Y cambia también El precedente Decimonónico En el siglo XIX Toda constitución Tenía que ser Promulgada Y jurada Ahora más bien Se establece De que va a estar Con una promulgación Y ya se entiende Que se tiene que Tratar la constitución Ya no es necesario Que se repita Todo el ritual Decimonónico De que se tiene Que colocar Un tabladillo En la plaza pública Y la autoridad local Tiene que ir Y leer artículo Por artículo La constitución Y obviamente Para difundirlo A toda la gente Ya no Lo cual obviamente Los soldados Y los estudiantes Estarían más encantados Si era fatigoso La formación Y se dijo Entonces El artículo La constitución Patiene a 161 artículos Con disposiciones Transitorias Que son cuatro Una Que la constitución Rige desde el mismo momento De la constitución No hay juramento Que la emisión monetaria Va a ser sometida A las leyes Que la crearon Es decir Sobre el tema Del patrón oro No tiene nada que ver La constitución Con el patrón oro El patrón oro Se mantiene Aunque se cambie El gobierno Tercero Que las reformas A la constitución Tienen que hacerse Por un congreso ordinario Estar diciendo reglas Sobre la reforma Constitucional Y tercero Que el congreso Ya no se instalaría en septiembre Sino en octubre El 12 de octubre En el año 24 Sí Ahora El tema es de que Hablar de la constitución Del 20 Nos requiere hablar De varios temas Que hay que entender El tema de cómo Se establecía La regulación Del estado Y la nación Normalmente Hay que entender La constitución Del 20 Es una versión Modificada Del texto 60 Mucho de lo que Se refiere Al tema Del estado Y la nación Es calcada Del molde Del 60 Por lo que Hay autores Como Marty Ames Que dicen Que ambos Fueron solamente Dos pedazos De papel Un poco exagerado Pero La opinión De él Entonces La constitución Del 19 La constitución Del 20 Habla de lo siguiente Habla de la nación Del estado Continúa Continúa Con la tendencia La tradición De simonónica De que la primera Parte de la constitución Es lo que llamaríamos Hoy La parte orgánica Mientras que Al final Está la parte dogmática Esta estructura Constitucional Se mantiene Hasta el 39 El 39 Cambia la figura Y la parte dogmática La parte de derechos Y garantías Se coloca en el primer lugar Con la primacía De la dignidad De la persona humana Y luego viene La parte orgánica De la estructura Del estado La constitución Del 20 Es sin embargo La primera Que en nuestra historia Establece ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué tenemos Un estado en el Perú? Y la constitución Del 20 Habla claro De que la constitución Existe para defender La independencia De la nación Para lo que es El tema De estimular el progreso Mantener el orden La libertad y el orden Es decir Buscar un equilibrio Entre ambos Y aunque Hubo quienes En su momento Pedro José Agrave y Gabil Por ejemplo Consideró que era innecesario Colocar los fines Del estado Bajo el argumento De que la constitución No es un tratado De filosofía política Es un texto Que lo que sirve Es para organizar El estado No para estar Declarando filosofía Intenciones Y todo eso De hecho Margarita Guerra Decía justamente De que Era En esta constitución Hay una confusión En relación A lo que son Las bases teóricas Del estado Y lo que es La operatividad Del mismo Y más bien Terminamos Por caer nuevamente En el reglamentarismo Que tenemos En nuestras Normas Constitucionales Es decir Recogemos En nuestras Constituciones Textos Artículos Que deberían Estar en leyes O en reglamentos O inclusive Hasta en las líneas De acción De partidos Políticos Se confundía Entonces El liberalismo Político Herencia Del siglo Del siglo El siglo XIX Como una concepción Social Del estado Cambia la figura Del estado Guardián Del estado Gendarme De la época Del siglo XIX Por una idea De un estado Más intervencionista Y con Y con Esto Esto tiene que ver Con las ideas Del mismo Presidente Entonces Con lo de la iglesia No se mete No hay ningún Cambio Se mantiene El patronato Republicano Que se estableció Por el Execuatur De Piola Del 79 Y al mismo Tiempo Se mantiene Lo que dice La reforma Constitucional De 1915 En relación Con la tolerancia De cultos La libertad De cultos José Antonio El tiempo Trata de asegurar La separación De la iglesia Y el estado Por la separación De iglesia Y el estado No se ha hecho En la del 20 Ni en la del 33 Recién se había Con la constitución Del 79 Amparado luego Con el acuerdo Entre la Santa Cere Y el estado Peruano Del año 80 Quizá el tema Por el cual La constitución Del 20 Es más conocida Es por el tema De los derechos Fundamentales Entonces Si nosotros Revisamos Los textos Diversos Sobre los derechos Fundamentales Que establece Que establece La constitución Del 20 Hay que decir Que ellos nunca Hablan De lo que son Derechos Ellos colocan Lo que hoy llamamos Nosotros derechos Fundamentales Ellos colocan Como garantías Constitucionales Tienen una influencia Española O una influencia Francesa De aquella época Entonces La constitución Del 20 Hay tres tipos De garantías Garantías Nacionales Garantías Individuales Y garantías Sociales Las garantías Nacionales Sobre todo Tienen que ver Con propuestas Del plebiscito O sea Temas como Que nadie Va a ocupar Este Va a haber Privilegios sanitarios De que Todo impuesto Tiene que ser creado Por ley O el tema De que el impuesto A la renta Es progresivo La ley Y la ley Que sigue Retractivo Ese tipo De puntos Van a estar Contenidos En estas Garantías Nacionales También habla El tema De que La pena De muerte Únicamente Va a proceder Por No solamente Por el homicidio Calificado Pero también Por traición A la patria En los casos Que considera La ley Es decir Empieza A abrir Un margen Al tema De la pena De muerte Sin embargo Durante el gobierno De Lonseño Del gobierno De la Consección De XX No se va a aplicar La pena De muerte En ese sentido Recién va a ser En lo que sigue Con Sanchez Cerro Que se va a aplicar La pena De muerte A discrecionalidad Y de hecho Con la Consección Del XXIII Se coloca De que La pena De muerte Únicamente Será aplicado En los casos Previstos Por ley Por lo cual Hay cada Tipo De ley Ley de Seguridad Interior Ley De seguridad La República Etcétera Que van a servir Para declarar Pena de muerte Para los agitadores Y trastornadores De orden Público Pero eso Ya es Fuera De la Carta Del XX Entonces El gobierno La constitución También menciona Garantías Como para Tranquilizar A los Los actores Económicos Hablemos De figuras Como garantizar El pago De la deuda Pública Se prohíbe La moneda Finuciaria Salvo el caso De guerra Para evitar El trauma Que había ocurrido En 1914 Con los billetes Circulares Que sacó El gobierno De Benavides Ante la baja Del oro Por la primera Guerra mundial Y se prohíbe El tema De que se posee Más de un sueldo Del estado El detalle Crucial Con el segundo Punto El tema De las garantías Individuales Es de que Por primera vez Se contempla La idea De suprimir Cualquier Este Como decirlo Se reincorporan Constitucionalmente El avias corpus El avias corpus Había estado creado Por ley Por la ley De 1897 Pero ahora Resolución legislativa Había sido Una resolución legislativa Por la resolución Legislativa De 1897 Pero ahora Más bien Ya va a ser Constitucionalizada Por un lado También va a establecer Un tema crucial Que se prohíbe Que se puedan Suspender Las garantías Individuales La convicción Establece En el artículo 35 Está prohibido Que cualquier ley O cualquier autoridad Pueden suspender Las garantías Individuales Pero el problema Es que Muchos juristas De aquel momento Criticaron Este artículo Porque hay casos En los que es preciso Suspender las garantías Pero hay que Suspenderlo Con cierta Razonabilidad Para evitar Que pueda Generar abusos Y de que pueda Utilizarse La suspensión De garantías Para Para Legalizar Para Permitir Una dictadura Amañada Para evitar Que se repitan Los casos Que caen las leyes Para salvar Las leyes O lo que dijo Un ministro En 1909 De que el orden Público Está por encima De la constitución Entonces Se establece La idea De Buscar Dar ciertos Casos En los cuales Se pueda Suspender Las garantías Individuales Entonces En 1926 El gobierno Cambia Un poco La constitución Al establecer De que El gobierno Puede suspender Las garantías Individuales Por un estado Máximo De 30 Por un plazo Máximo De 30 días Es decir Ya establece El mecanismo Pero Ya llega 1926 Cuando ya hay Seis y pico De años En los que El gobierno Ha actuado De una forma ¿Cuál es la palabra Que busco? Digamos Que ha ignorado Ha ignorado Lo que dice Abiertamente La constitución También Está en las garantías Individuales Es el tema De una prohibición Tácita Por así decirlo Del famoso Con el tristemente Célebre Contrato de enganche El artículo 22 Cuando habla Del tema De que se prohíbe El trabajo Personal Sin libre Consentimiento Ni retribución Es el contrato Es el contrato De enganche Que había estado Tan en boga En los principios De los principios del siglo XX Entonces Lo más importante En mi opinión Es el tema De las garantías Sociales Las garantías Sociales En principio Tienen que ver Con lo siguiente Hay una serie De Movimientos Movimientos Sociales Confusos En principio O eran Consideradas Muestras de inadaptación Social En el siglo XIX Pero a partir De los años 1870 Con la revolución Industrial Si se quiere Surge más bien Cierta Acción Más organizada Más ideológica Más internacional Si se quiere En el tema De crear ideas Socialistas Con partidos Que buscan Alcanzar el poder Mientras que La acción Directa El terrorismo Queda como El arma De los anarquistas En la gran guerra La primera guerra mundial Crea una afiliación Favorable A la expansión Del socialismo Y se proyecta En el Perú Con el ciclo Welguístico Bastante potente Que amargaron Los últimos días Del gobierno De Pardo Le guía Propone Reformas sociales Como candidato Prometiendo Dar una legislación Obrera Se podría pensar Que es una cuestión De conveniencia Y de pragmatismo Económico Porque Más que una creencia En la democratización Si Hasta cierto punto Si Le guía Consideraba Todo Le guía Era un hombre Que tenía una mentalidad De calculadora Por así decirlo Con pragmático El mango Y él consideraba Los trabajadores Son capital humano Y como capital humano Puede traer ganancias Al país Si Si es de que Este capital Es bien tratado Y es conservado Apropiadamente Entonces La constitución La comisión De constitución Propone En principio Dos ideas En primer lugar Que es conocer El derecho a la propiedad La industria Del trabajo Pero con ciertos límites Condicionándonos Con la constitución Y con las leyes Y en segundo lugar Favorecer La intervención Del estado En la vida Económica Del petro Entonces Las garantías Sociales Beben mucho Del Constitucionalismo Alemán Principalmente La nueva constitución De la república De Weimar En el que Fue un año Antes 1919 Y en el punto Más nacionalista Más bien Hablaba Se basaba En la Constitución Mexicana De Querétaro La constitución De 1917 No, obviamente No es un estado social He estado citando En eso A Margarita Guerra En este sentido Son garantías Todavía no llega A un estado social Bien definido Son avances En lo que se llama El constitucionalismo Social Más que nada Entonces La constitución Realmente garantiza La propiedad En primer lugar Garantiza la propiedad Recalca que La propiedad Está sometida A la ley De la república Al margen De la nacionalidad Del propietario Para evitar Cualquier caso Como había ocurrido En el siglo XIX Que hubieron Numerosos casos En los que Los súbditos De otro país Eran afectados Por alguna ley Del estado peruano Y empezaban A protestar A pedir la intervención De sus gobiernos Etcétera Etcétera También garantizó La libertad de comercio La libertad de trabajo Estableciendo De que el estado Con la añadido De que el estado Regularía Todavía Algunos puntos Sobre esos derechos Sin embargo Hay una influencia Clara del famoso Artículo 27 De la constitución Mexicana Del 17 Cuando establece Que la condición El 20 Establece De que la propiedad Minera Es de dominio Único del estado Y el que le explote Únicamente Tiene el derecho De usufructo Y el de posesión Más no de propiedad Absoluta Pero Hay que tener en cuenta Lo siguiente El país Necesitaba Y aún necesitamos Inversiones extranjeras Por lo tanto No se exageraba En la nota social Al colocar Únicamente Se colocaba Al estado Como un árbitro Del tema El tema De la El tema económico Se prohíben Monopolios Privados Se establece De que el estado Tiene que legislar En materia laboral El estado Tiene que fijar El límite máximo De los intereses En los préstamos De dinero Y el estado También puede Nacionalizar Le abre la puerta A la nacionalización De posibles negocios Con previo Justiprecio Previo pago De indemnización Aparte que se puede Tomar providencias Para abaratar Los consumos Una de las banderas De batalla De medias Fue justamente El tema De las banderas De campaña Fue justamente El tema De las De abaratar El costo de vida El estado También tenía La obligación De tomar medidas Para abaratar Los precios De los productos De primera necesidad Los productos De consumo Para la suficiencia De la ciudadanía También se establece Otra cuestión En caso de conflictos Entre el capital Y el trabajo Es obligatorio Recubrir al arbitraje No necesariamente Al tema De la huelga Malto Cresalja Hablaba De que la Constitución Del 20 Al establecer Este La Al Digamos Establecen Conotaciones Novedosas A nivel Constitucional Para los derechos De libertad De industria Libertad de comercio Y de propiedad Y de todas maneras Aun cuando Los contenidos Socioeconómicos No están contenidos Solamente en el tema De las garantías sociales Sino que están disperos A lo largo de todo El texto constitucional De todas maneras Se comienzan a perfilar Declaraciones programáticas De característica social Por así decir En el tema De educación Únicamente Le dedica Dos artículos Algo que es lamentar Ciertamente De todas maneras Este Bueno No necesariamente La cantidad Del texto Lo que hace Su cumplimiento Entonces hablamos De que únicamente Se declara La obligación Primaria Gratuita Y obligatoria Para varones Y mujeres Es decir Constitucionaliza La ley Que dio José Pargo De 1904 1905 Para el tema De establecer De que la educación Primaria Es obligatoria Y también Convierte El profesorado En una carrera Pública Que tiene que estar Este Con las previsiones Del estado Para la calidad Del cuerpo docente Si hablamos Del problema Indígena Creo que es el tema En el que Han seguramente Va a hacer preguntas Así que Tengo que ir A la cuestión Solamente voy a decir Lo que dice La constitución No voy a ir más allá Lo que dicen Los documentos La constitución Obviamente Promueve la idea De que hay que dar Leyes especiales Para atender Al desarrollo La protección La cultura De la raza indígena Es lo que consideró La comisión Prado Javier Prado De hecho Sostenía De que Rehabilitar A la indígena Esa raza noble Injustamente Mayorada Es una iniciativa Que reclama El patriotismo Entonces La La comisión De constitución Buscaba Con el proyector Darle Reconocerle Sus comunidades Amparar La propiedad Indígena Establecer En su favor La enseñanza obligatoria Y un mínimo De escuelas Entonces La constitución Del 20 Terminó Por declarar La protección De la raza indígena En primer lugar Y reconocer Las comunidades Indígenas Con lo cual Se reparaba En algo No en todo Evidentemente Los problemas Que habían generado De la carta De la De las normas Que dio Bolívar En 1825 A eliminar La A eliminar Las comunidades Indígenas Y todo Y todo El siglo De legislación Liberal En la que Las constituciones Y los códigos Habían dejado Literalmente Las comunidades Indígenas Al margen De la ley Entonces Ahora la constitución Del 20 Lo que hace Es que tiene Un criterio Realista Porque al fin Y al cabo Estas instituciones Respondían Al sentido Histórico Que tiene El indígena Peruano La mentalidad Colectivista Que tiene Muchas bases En su pasado Con el aire Incaico Las reducciones Españolas En fin De todas maneras La constitución Del 20 Cuando regula Reconoce La existencia De las comunidades Indígenas Y el tema De que las tierras Son imprescriptibles Entonces Está Es posible Que haya tenido Un afán demagógico Sí Pero tenía que haber Una sensibilidad Indigenista Que estaba Ya en ese momento El indigenismo Estaba apareciendo Como un movimiento Constante Ideológico Bastante fuerte En ese momento Y de hecho Se manifestaba En la cultura Y en las artes El gobierno De Reguía Sin ir más lejos Si bien favorece A José Sabogal A Daniel Hernández Con la pintura Con la pintura Academicista En Medias Artes También impulsa Favorece El desarrollo De los experimentos Indigenistas Que está colocando Sabogal Y Camilo Blas Y al mismo tiempo También impulsa El estilo ecléctico Que favorece Piqueras Cotolí Que es el neoperuano Inclusiva en palacio De gobierno Cuando el palacio De gobierno Se destruye Con consecuencia Del incendio Del año 21 Le diría Que coloquen El salón Ayacucho En un salón En tres grandes hallas Que es una mezcla Entre estilos Virreinales Y estilos Geométricos Geométricos A lo indígena Que es este Monumento Del neoperuano Que fue destruido Cuando se renueva Palacio de gobierno En los años 30 Todas estas medidas En principio Tenían que ser complementadas Y fueron complementadas Luego porque se creó Una sección De asuntos indígenas En el Ministerio De fomento Se creó Un patronato De la raza indígena Y le guía Crea el diario El indio E inclusive le guía Daba el discurso En quechua Una lengua Que no tenía Ni un cuerno De donde no lo conocía O al menos No la conocía Maternamente Personalmente Ahí tengo ciertas Este Indicio Otros indicios Que luego Que comentaba anoche Con Renzo Lo comentaremos Después En las preguntas Entonces Pero al mismo tiempo Y como el doctor Ramos Lo mencionaba En su libro Sobre ley y justicia Hay dos leyes Que son bastante complejas La ley de vagancia Y la ley De la construcción vial Y estas dos leyes Hablaban Los perjudicados Al fin y al cabo Eran los indígenas Los indígenas La ley de construcción vial Establece De que si es De que tú no De que tú tienes Que trabajar Tantos días al año Para la construcción De carreteras Y si es de que no puedes Puedes pagar dinero ¿Quiénes no tienen El dinero para pagar? Es otra cuestión Aunque en otras versiones Hablemos de La ¿Cómo se llama? De algunas novelas Indigenistas Yo voy a fiesta Por ejemplo O La experiencia De un servidor Que en algún momento Llegó a conocer A dos señores mayores De 80 De 90 años Hay en Pimentel Para mis años Lejanos De niñez Que me mostraron Los cartones amarillos De la construcción Diciendo como Que ellos habían Ayudado a construir La carretera O sea Se puede Es un tema mixto En su interpretación Si se quiere Pero al fin y al cabo Tanto la ley De la construcción vial Como la ley de vacancia Han quedado siendo Como manchas Dentro de nuestro Derecho república Al margen De lo que uno Pueda simpatizar O no con el tema Por lo menos En ley de vacancia El tema De la descentralización El tema De la descentralización Es un tema Que es sumamente Discutido Evidentemente La descentralización Había sido fomentada Bastante En todo el siglo XIX La constitución 60 El intento de reforma Del 97 Había fracasado Los fichos descentralizadores De Manuel Pardo O el de Cáceres Fracasaron totalmente El centralismo Que se viene Desde la época De Piola Es absorbente Y es burocrático Sobre todo Subsisten todavía Las juntas departamentales Pero Como unos Como unas enteleques Fantasmales Entonces Se hace necesario Esa Entonces El tema Es de que En la campaña Presidencial del XIX Leguía mostró Una gran preocupación Por las regiones Apelaba A los rendimientos A los rendimientos Que no eran centralistas Sostenía más bien Este De que él tenía Sus propios Ahí en los provincianos La fuerza Y el tema De que más bien Arma alianzas Con grupos Provinciales Que no son Este Civilistas De hecho Leguía Distinde Separatismo Y regionalismo En el medio De la elección Llega a ver Artículos De los periódicos Civilistas Que critican El tema De que Leguía proponga Regionalismo Y Leguía Claro en su discurso De que él está Hablando de Regionalismo No de separatismo Y muestra El ejemplo Inglaterra O sus admirados Estados Unidos Como ejemplos De crecimiento Nacional Por una administración Descentralizada Él dice entonces De que el crecimiento Del Perú Y él lo manifiesta En sus discursos Hay un discurso Que por acá Lo deben ver En las colecciones Él habla De la distribución Equitativa De la jefa Total de la nación De eso depende El desarrollo Del Perú Entonces Leguía Propone Que hay que Comunicaciones Sonas militares Y que sirvan Cuando el ejército Sirva para ayudar A la economía local Y que preserven En el orden interno E implementar Irrigación Y colonización Entonces Leguía Con esto Lo que él termina Por hacer Es dar La medida Siguiente Los congresos Regionales Con los congresos Regionales Leguía propone Que se cree Dentro de La constitución Mejor dicho Propone la idea De que se cree En los congresos Regionales Norte Centro Sur Con legislaturas De 30 días Máximos Durante Un periodo De 30 días Todo lo Cada año Las críticas Que empiezan Las funciones De los congresos Regionales Son fuertes Por el tema De que la constitución No define Sus funciones Con precisión Entonces Muchas de las iniciativas Que tienen Las congresos Regionales Tienen más bien Interfieren Con las funciones Del ejecutivo Y del legislativo El año pasado Hice una exposición En el curso En las conferencias En el congreso De directorio De hecho Estuvo en noviembre Pasado En la Católica Con referencia A esta cuestión Estuve analizando La correspondencia De uno De los diputados Regionales Por el norte Por la Mayer Que generosamente Me permitió Revisar Su señora Su nieta La señora Mayor La señora Barandera Y entonces Hay bastantes Documentos Que indicarían Mi teoría Que los Gobernadores Regionales En principio Son un poco Se preocupan Demasiado Por el interés Local Al principio Y proponen Inclusive Iniciativas Que son Que chocan Justamente Con lo que Establece El ejecutivo De hecho La comisión De constitución Que la Anteproyecta Villarán Criticó Tremendamente A los Congresos Regionales Los congresos Regionales De hecho Se defendieron En un manifiesto En 1926 Diciendo De que ellos Habían propuesto Numerosas ideas Y de que hay Más de un millar De resoluciones Legislativas Dictadas Por las Congresas Regionales De las cuales 675 Han sido Promulgadas Por el Ejecutivo Pero De que nos Vale Que las Legislaturas Tengan Iniciativa Cuando al Pasar Sus Proyectos De origen Por el Tan Esforzo Sobre Congreso Algunos Representantes No muchos Por fortuna En lo que Dicen Ellos Celosos Sus Prerrogativas Cuidadosos De su Preponderancia Política Buscan Archivarlos Indefinidamente Es una pugna Entre el Congreso Nacional Y los Congresos Regionales Por el Tema De cuál Es el Tema De su Competencia De hecho Al inicio Muestran Iniciativa Muestran Espíritu Reformista Pero Luego Terminan Por ir Compitidos En Órganos Burocráticos Peticionarios Domeñados Por el Gobierno Por desgracia No Lograron Los Objetivos Logrados Y Únicamente Queda Como Un Intento Más De Descentralización Frustrado El Tema De Municipalidades También Es Complejo Porque La Constitución Del 20 Reconoce Las Municipalidades De Nuevo Pero Más Bien Dice Que Tiene Que Para Crear Nuevos Consejos Regionales Nuevos Consejos Departamentales Y Provinciales Tiene Que Se Dice El Procedimiento Que Para Una Reforma Constitucional Para Evitar Que Se Creen Departamentos Y Provincias De Si mal no recuerdo Era del Burro Pérez De Manuel Bernardo Pérez Para Crear Una Provincia Por La Cual Pudiera Postular Creo Que No Me Recuerdo Si Aguantajaya O No 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 Era Provincia Entonces A pesar De Que La Constitución Promueve Esto Antes De Que Se Promueve La Constitución Salió Una Ley Que Decía Que Las Elecciones Municipales Pero Luego Terminaban Por Y Por Y Postergadas Indefinidamente Hubo Diversas Leyes En el Año 21 En el Año 23 En el 25 Que Fueron Prorrogando Los Efectos De La Ley 4012 Que Decía Que Interinamente Hasta Que Se Convoquen Las Elecciones El Ejecutivo Va A Designar A Los Consejos Provinciales Y Departamentos Distritales Esto Se Va A Provincial En Y En Alguna Ocasión El Maestro José Francisco Galvez Decía De Que Las Normas Que Comienzan Como Algo Temporal Terminan Siendo Permanente Fue Lo Que Pasó Con Esto Se Provincialmente El Tema De La Posibilidad De Que El Alcaldes Provinciales Y Locales Y Termina Siendo Recién Hasta 1933 40 Y Después Casi Que Recién Se Vuelve A La Idea De La Elección Municipal Claro Que Hay Determinadas Cuestiones Que Se Pueden Prestar Para Cierta Disputa Dentro De Este Punto Sobre todo Por El Tema De La Competencia O La Calidad De Las Elecciones Entonces En cuanto A los Poderes Públicos Los Poderes De Estado Nuestros Textos Jamás Optaron Por Un Modelo De Gobierno Puro Siempre Ellos A partir Del 50 Empezaron A copiar Figuras Del Régimen Parlamentario Para Contrapesar El Poder Presidencial Y Han Terminado Por Generar Todo Un Hibridismo Que Tiene Nuestro Sistema Constitucional La Comisión Del 20 Trata De Establecer Ciertas Cuestiones En primer lugar Establece De La Renovación Total Del Legislativo Que Coincida Con El Ejecutivo Segundo Lugar Busca Firmar El Control Del Legislativo Porque El Tampoco Quiere Con Invertir El Legislativo En El Primer Poder Del Estado Porque Eso Terminaría Siendo Contraproducente Para La Maquinaria Del Estado Y Generaría Problemas Como El Año 14 O 11 Entonces Y Aparte Están Con La Experiencia Reciente De Chile Algo Que Conocerán Bien Nuestro Amigo Tony De Que Chile En El Príncipe del Siglo XX Había Sufrido El Régimen Parlamentario Y El Régimen Parlamentario Había Generado Un Gobierno Bastante Inmundo Bueno Digamos Que Hace Un Régimen Bastante Incómodo Que Había Generado Que La Presión Social Se Acumulara Mientras En El Congreso No Hacían Nada Entonces Esta Cuestión Influyó Mucho En La Visión Negativa Que Se Tenía De Darle Mucho Poder Al Congreso La Constitución de Establece Una Cifra Cerrada 110 Diputados 35 Senadores Junto Con Lo Cuál Ya No Va Haber Criterio De La Representación Por Si Constitución Territorial Se Establece Más Bien Una Serie De Facultades Para Que El Congreso Pueda Pedir Información Pueda Pedir Explicaciones Al 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 Ejecutivo A los Ministros El Poder Legislativo Puede Inclusive Nombrar Comisiones De Investigación Acá Es Cuando Aparece La Figura De Las Comisiones De Investigación También Establece Lo Que Es Que El Congreso Puede Prologar Reciaciones Por 80 Días De 90 Hasta La Prohibición De Que El Ejecutivo Pudiera En Caso De Que Congreso No Hubiera Cumplido Con La Obligación De Aprobar El Presupuesto En Plazo De Legislatura Terminada Hasta En Cinco Ocasiones Antes De 1920 El Ejecutivo Había Prorrogado El Presupuesto El Año Anterior Ahora Se Va Establecer Que Está Prohibido Y Más Bien El Legislativo Tiene Que Aumentar Prorrogado La Legislatura Durante Treinta Días Más Hasta Que Se Apruebe El Nuevo Presupuesto La Constitución Del 20 Establece Por Primera Reconoce Constitucionalmente Y Con Efectos El Voto Censura La Constitución De 1800 Lo Había Reconocido Pero Fugazmente Estaba Establecido Desde La Ley De Ministro De 1862 63 Y Recién La Constitución De 20 La Primera Que Logra Establecerla Constitucionalmente De hecho Se Aplicó En Dos Ocasiones Durante La Época De Leguía Una Por Temas Protocolales Al Ministro De Marina En 21 Y Otra En El año 26 Al Ministro De Gobierno Por Un Presunto Atentado Contra el Presidente Leguía Un Atentado Chapuzero Francamente Supuesto Atentado Fin Y Al Cabo Y Aunque La Constitución del 20 Estableció Que Son Incompatibles Las Funciones Legislativas Y Cualquier Otro Cargo Público Exemplo El del Ministro De Estado Hubo Casos Como El famoso Rada y Gamio Rada y Gamio Que Fue El Gran Adulón Del Gobierno Que Fue Alcalde de Lima Y No Por ello Dejó Su Curul Parlamentaria Por E Presidente De La República Que Tiene La Mayor Parte De La Constitución En el año 60 Pero También Le Asegura El monopolio En ejecutivo En el Tema De pensiones De jubilaciones De Santía De Montepío El Tema De Que El Presidente de la República Si es Jefe de Estado Jefe de Gobierno En la Práctica El Tema De Que El El La Vicepresidencia Mario Noche Cornejo Hacía Un Razonamiento Bastante Gracioso De Que La Vicepresidencia Es Como Si Un Sujeto Tuviera Un Equipo De Muebles De Repuestos Con La Idea De Que Se Salvan Los Muebles También Del Incendio Más Bien Este Establece De Que En lugar De Vicepresidente Está El Tema De Que Se Nombra Consejo De Ministros Hasta Que Consejo De Ministros Pero Al Final Termina Creándose Como Dijo Manuel Villarán Un Presidente Fuerte Y Un Gabinete Débil Porque Todavía Se Sigue Utilizando Las Leyes De Ministros De 1862 Y 1863 Y Esas Leyes Estuvieron En Vigencia Hasta el 93 De hecho Va De 180 años Lo cual Nos Da Una Idea Bastante Ilustrativa De La Importancia Que Se Le Ha Dado Históricamente Al Gabinete También Se Volvió A Crear El Consejo De Estado Supuestamente De Una Figura Que Tendría Que Controlar La Actuación Del Ejecutivo Que Tendría Que Tener Funciones En El Tema Presupuestal En Temas Internacionales Militares Pero El Problema Es Que Se Dio Una Ley Para Establecer La Estructura Del Consejo De Estado Nunca Se Efectó El Artículo 34 Quedó Sin Aplicarse Otro Más En Cuanto Al Poder Judicial El Poder Judicial Que Había Sido Bastante Polémica De Su Filiación Por El Tema De Subnombramiento Etcétera Etcétera No Se Aunque La Comisión Prado Propuso La Idea De Defender La Independencia Judicial Propuso Por Ejemplo Que El Ejecutivo Ya No Interviniera En Nombramiento De Magistrados Como Existe La Constitución Del 60 De Que La Elección De Magistrados Tendría Que Estar A Cargo De La misma Corte Suprema Con Intervención Del Legislativo También Propuso La Comisión Prado Incorporar El Control Difuso A Imitación De Lo Que ocurría En Estados Unidos Y En Argentina Y Brasil Con Lo cual Se hubiese Fortalecido También El Estado De Derecho Peruano También Propuso La Una Base Económica Independiente Y Darle La Garantía De Que Un Poder Verdaderamente Porque El Poder Judicial En el Perú Es Más Un órgano Que un Poder Sin embargo Estos Tópicos Mayormente Repetían Lo Que Decía La Constitución En 60 Se Repetía Con El Sistema Del Nomenal De Los Jueces No Se Acogió El Tema Del Control Difuso Y De hecho Los Primeros Años Del Gobierno De Leguía Se ven Marcados Por el Choque Entre el Poder Judicial Encabezado Por el Doctor Eraustin Contra El Ministro Del Gobierno El Temible Don Germán Que lo vemos En un momento Y Paulatinamente Leguía Va El Gobierno Va Ocupando El Poder Judicial No Necesita Intervenir No Necesita Expulsar A nadie Simplemente Tiempo El Tiempo Fallecimientos Estos Jubilaciones De Magistrados Le Van Permitiendo En Nuevos Magistrados De Una De Índole Más Mesocrática Más Cercanos Al Gobierno Que Obviamente Que Son Magistrados Respetables Pero El Gran Problema Es Que Son Sumisos Con El Gobierno Y Esto Genera E Inclusive Hubo Algunos Como Alejandro Maguña Por ejemplo Que Cometió El Error De Que Aceptose El Ministro De Justicia De Leguía Durante Una Temporada Lo Cual Generó Que Él Y Junto Con Otros Magistrados Fueran Expulsados De La Corte Suprema Cuando E Inclusive Sometidos A Juicio Por El Inconstitucional E Ilegal Tribunal De Sanción Cuando Cae Leguía Si Hablamos Nosotros De La Constitución Del 20 Es Un Proceso En el Pal La Constitución Fue Conculcada Leguía Ten Planes Para Modernizar El País Y Esos Planes Lo Llevan Al Autoritarismo Como Muchos Líderes Del Siglo XX Inclusive Del Siglo XX Consideraba Que La Democracia Popular Es Un Lujo Que Un País Atrasado Como El Nuestro No Puede Permitirse Ahora La Pregunta Que Uno Se Puede Hacer Es ¿Cuál Es la Visión En La Que ¿Qué Visión Tenía Leguía So Teóricos O Justificativos Como Otros Mandatarios Peruanos No Deja Textos Como Manuel Pardo No Deja Como Billingwood Como José Pardo O Como Gustamante Rivero No Deja Textos Leguía Lo Que Puede Ser Que Han Sido Redactados Por Sus Secretarios Quizá O Puede Ser Que No Sin embargo Ofrecen Cuentan Con Su Aprobación Porque Leguía Los Tenía Que Aprobar Para Leer Inclusive Por ejemplo Hay Dudas Sobre Este Panfletito Yo Tiramos Yo Ladrón Que Circuló Bastante En Los Años Treinta Por Ahí Tengo Un Ejemplar Entonces Lo Que Siente Asomar La Visión De Leguía Es Más Bien A De Sus Discursos Sus Discursos O Los Diversos Facículos Que Circulaban Pequeños Facículos Con Los Textos De Sus Discurso En Concreto El Incluso Que Daba En El Año 26 Para Su Incorporación Como Miembro De La Academia Pedona De Alembro El Comienza Diciendo Que Yo No Soy Literato No Soy Un Ideólogo Es Un Hombre Prático Entonces Obviamente Sabemos Un Hombre Prático De Su Juventud Sin Embargo Con Lo Que Él Sí Tenía Una Amplia Cultura En Cuanto A El Tema Libresco De Hecho Se sabe Que Conocía Bastante De Historia Y Otras Cuestiones Pero Las Ideas Económicas Que Había Tenido Eran Propias De De Estar Convencido En Su Discurso De La Inutilidad De Sistemas Teóricos Fundados Sobre Las Hojas Muertas De Un Libro Sin Cuidarse De La A La Vida Y El Problema Del Gobierno En Su Lógicas De Un Pueblo De Guía Criticaba La República Criticaba Que La República Hubiese Copiado El Ejemplo Romántico De Las Revoluciones Francesas Americanas Que Querían Trasplantar Montesquieu Acá Al Perú Y Que Al Trasplantar Esas Ideas A América Los Caudillos Y Los Hombres De Estado Habían Llegado A Un Rarialismo Al Consabrar En Una República De Indios El Juicio Por Jurados Y En Una Patria Analfabetos El Jurado Universal Formando Una Triste Parodia De Democracia Consideraba Llega Entonces Que La Historia De La República Era La Historia Del Contras Entre La Ley Que Consigna Teorías Magníficas Y La Realidad Indígena Indócil Para Someterse A Sus Principios Entonces De Guía Dice Que No Había Un Gobierno De Pasiones Entonces Lo Que Hicieron La Patria No Fueron Las Leyes Sino Los Caudillos Le Guía Dice Yo No Creo En El Caudillo Ha Desaparecido Ahorita Hablamos Del Caudillo Constructor Una Figura Con La Que Evidentemente Le Se Identificaba Consideraba Que Era Un Caudillo Constructor De Que Lo Que Hay Que Hacer Simplificar El Mecanismo Constitucional Renunciando A Los Dogmas Ingenios De Estatutos Políticos En Nombre De Reformas Concretas Entonces Le Apostaba Acá Gobierno Fuerte Realista Que No Hay Restricciones De Mecanismos Constitucionales Las Instituciones Y Leyes Son Meros Instrumentos Al Servicio Del Gobierno Instrumentos De Posible Aplicación O El El Proyecto Leguista De hecho El Profesor Torres Arancidio En Una Ponencia Reciente El Año Pasado Sostuvo De Que Leguía Era un Proto Decisionista Y Revisando Las Obras De Karl Schmitt Ese Maestro Tan Polémico De hecho Si Habría Conocido Bastante Con Lo Que Decía Leguía Leguía Tenía La Comisión De Que Los Valores Las Normas Y La Política Pues Pueden Ser Este No Podían Seleccionarse Tanto Por La Deliberación Racional Y Los Valores Y Las Normas Podían Ser Definidas Por Quien Ejerce El Poder O Como Llevando A su Máximo Límite Aquel Viejo Precepto Del Amigo Hobbes Autoritas Non Veritas Facit Legen Es decir La Autoridad No La Verdad Ser Las Leyes Y Es que Leguía Era Pragmático Y Eso Lo Provó Con El Tema De La Economía Lo Provó Con El Tema De 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 Internacionales El Estado Tiene Del Estado En Un Tema Económico Hay Que Pedir Préstamos Máximamente De Cenejado Para Inmovilizar La Economía Constantemente Todo Un Tema Sumamente Complejo Su Modelo Quedó En Una Muy Frágil Situación Con El Tema De Los Préstamos Porque Se Basaba La Presión Tributaria Sirve Para Pagar Los Préstamos Y Mientras En Perú Siga Veniendo Las Materias Primas Para Construir Para Pedir Préstamos Para Construir Las Redes De Comunicación Y El Estado Moderno Que Permita Aclarar Un Mercado Interno Y Una Industriación A Largo Plazo Entonces Estamos En Una Etapa Vulnerable Y Cuando Viene la Carta 29 Los Precios Y Los Precios Pero No Implicada El gobierno Puede Recaudar Lo Suficientes Para Seguir Pagando Los Préstamos Y Entonces Comienza Un Descontento Masivo Entonces En su Diseño El Proyecto De Lonseño Apostaba Por Modernizar Todo El País Sin Embargo Se Concentran En El Progreso Material Solo Se Acerca La República Práctica De Manuel Pardo Si En Algo Pero El Proyecto De Manuel Pardo Y Acá Eso Me Refería A Un Análisis Más Detallado En Otra ocasión Tenía Un Sustento Doctinario Más Sólido Que El De Leguía Aparte Que Tenía Pardo Una Mayor Participación Ciudadana Y Un Mayor Apego A La Legalidad Leguía Al Margen De Sus Intenciones Modernizadoras Terminó Por Reforzar Los Rasgos Cortesanos De Nuestra Vida Política Leguía Con Los Ministros Del Gobierno Reprime Cualquier Sino De Oposición Efectiva Y Su Principal Ministro De Gobierno Historia De La Independencia Del Perú El Protectorado Don Germán Leguía Bastante Complejo El Personaje De hecho Tenía Una Idea Bastante Dura Pues También Era La Manudura Del Gobierno El Tigre Deportó A Muchos Opositores Se Peleó Con La Corte Suprema Inclusive Entró El Conflicto Con La Corte Suprema Le Generó Una Moción De Censura En La Cámara De La La Modernización Que Le Hace Está Marcada Con Un Autoritarismo Una Sistemática Transgresión De La Constitución Que Él Mimo Ha Promulgado De Sobre Se Mandando Judiciales Hay Un Mandato De Aves Corpus En Beneficio De Juan Durant Que Era Hermano Del Conspirador Augusto Durant Entonces Don Germán Lo Ignoró Abiertamente Y Lo Siguio Desterrando Al Hombre Entre Otras Cuestiones Y Es Que Leguía No Simpatiza Genel Hooper Consideraba Que Leguía No Simpatiza Con La Constitución De Que Él Hubiese Querido Una Constitución Pragmática Porque La Constitución Sale Un Poco Idealista Según No Comienza Leguía Y Leguía Dice Que Taro Temprano Va Tener Que Violar La Constitución Es decir Volvemos Al Viejo Pensamiento De Vida Honre Al Viejo Pensamiento De Rafael Villanueva Solamente Que Ahora Va Estar Aplicado Por Don Germán Don Germán Sin embargo Todos Estos Méritos Tienen La Idea De Que Algún Momento Quiere Prigar De La Presidencia De hecho Las caricaturas del Mundial Acá Lo Muestro En Esa del Té Político De Que Don Germán Está Que Se Peja De Que Él Hace El Trabajo De Mover Todo Y Presidente Duda Cinco Años No Tenía Relección Inmediata Y Pero El Problema Es Que Luego En El Año 22 Se Preventa Un Proyecto Ley Para Reformar La Constitución Para Permitir La Relección De Leguía Por Un Período Inmediato Y Don Germán Se Opuso Renunció Al Ministerio De Gobierno De Hecho Había Aglutinado Ser A pesar De Que Don Germán Era Bastante Frente Así A Los Más Progresistas Del Régimen Hablemos De Encinas Hablemos Por Ejemplo De Jorge Guillermo Su Hijo Por Ejemplo Entre otros Entonces En Lo Que Va A Ser Este Don Germán Al Final Va A Tener Este Parece Que Va A Estar Metido En Una Conspiración Y Le Van A A La Misma Ley Que Le Ha A Sin Sin embargo Don Germán deja un manifiesto en el cual critica fuertemente la reelección de que la reelección humilla el carácter de lustre la dignidad del mandatario de que le quita la reelección su desenvoltura de que la reelección está bien en pueblos purificados con el crisol de ciertas libertades dilatadas en los que el sufragio es poderoso y eficiente pero en el caso del Perú es imposible que funcione la reelección Don Germán pues obviamente va a ser desterrado solamente le van a dejar regresar para morir le guía el problema que él liquida los partidos moribundos de la época pues no se preocupa en construir uno más bien desde arriba se construye un partido el democrático reformista este es uno de los un team un de los ¿cómo se llama? se llama la frase un gemelo es un gemelo con la imagen del presidente y el tema de ese partido el partido democrático reformista por la época yo presumo de que era de los 30 o hasta de los 40 porque el democrático reformista todavía existió un tiempo como un intento romántico de mantener la figura del presidente o este otro que es un panfleto que estuvo muy en boga en aquella época la obra para impulsar la nueva reelección presidencial que fue aprobada por otra reforma en el año 27 el guía asume su cuarto periodo en el año 29 con tan mala fuerza de que luego comienza el cárter en el cárter del 29 el manifiesto de Sánchez Cerro cae leía cae leía tiene una visión bien agradable y termina muriendo en el hospital naval de Bellavista como se sabe el problema es de que ¿cómo continúa la constitución del 20 en el ordenamiento peruano? porque todavía subsiste su sombra por lo menos su legado el anteproyecto Villarán recoge algunos puntos pero sabemos de que es un anteproyecto nunca llegó a ser un texto confeccional con vigencia así que hablamos a partir de la confeccional del 33 33 79 y 93 en cuanto a las en cinco puntos yo quiero centrar en cuanto a la relación entre el ejecutivo y el legislativo la constitución del 33 establece el libridismo parlamentario presidencial que impide un normal funcionamiento político la del 79 también termina corrigiendo mucho los accesos los excesos en lo cual también fue seguido por el 93 en el tema de la reelección presidencial es algo que ha estado totalmente prohibido por las tres constituciones la del 23 estableció inclusive una suerte de cláusula petria en el cual prohibía cualquier modificación de la constitución en el sentido de promover la reelección presidencial la del 79 mantiene la prohibición la del 93 inicialmente le dio cierto apoya ciertamente la reelección al inicio de hecho tuvo que haber una ley de interpretación auténtica que generó toda una crisis con el tribunal constitucional en el año 97 pero fuera de eso después del año 2000 la crisis la caída de Fujimori se reformó la constitución se mantiene la reelección presidencial prohibida inmediata está prohibida lo que se le permitió la reelección presidencial después de otro periodo similar y el tema es que justamente el tema de la coyuntura de la época de Fujimori hizo que algunos autores como Pedro Planas que falleció prematuramente opinasen comparaban bastante a Leguía con Fujimori una comparación que es discutible en mi opinión y más aún teniendo en cuenta que hay artículos que comparaban la carcelería de Fujimori con la carcelería de Leguía eso luego totalmente dejaron los pelos entonces por otra parte la constitución del 33 resta elimina mantiene el texto del 20 en cuanto a eliminar las vicepresidencias pero las vicepresidencias regresan en el 39 y se ha mantenido desde entonces en cuanto al tema de la independencia judicial pues se mantiene el mismo esquema del 20 que a la vez el esquema del 60 se mantiene hasta el 39 en que se crea el Consejo de la Magistratura y luego pues está hoy en día el tema del Consejo Nacional de Justicia también se incorpora en el 33 no se incorpora para nada el tema del control difuso sin embargo el control difuso ya se incorpora a partir del 79 y se refuerza si se quiere en el 93 el tema de la descentralización queda con que el Consejo los congresos originales quedan como un experimento no hubo continuidad en el proyecto en el tema de la municipalidad recién va a haber elecciones hasta el año 63 pero sin embargo de todas maneras se va a continuar apostando por diversos mecanismos para lograr la descentralización todavía estamos en el empeño todavía no funciona ninguno por desgracia en cuanto al tema del indígena acá sí quiero explayarlo un poco la constitución del 33 mantiene los derechos sociales que se recogen en el 20 la constitución del 79 amplió enormemente la suma de los derechos sociales de la constitución de la constitución de un estado democrático de derecho de hecho la del 93 ha reducido la numeración de derechos sociales apostando más bien por una interpretación jurisprudencial pero ha mantenido los derechos que se han heredado desde el año 20 en materia social pero en materia del indígena la constitución del 33 reitera el espíritu de la asamblea del 19 al reconocer todavía la existencia legal la personería jurídica de las comunidades indígenas de dar garantías entre otros puntos pero el indigenismo oficial que arranca con el día del indio y otras medidas llega a su cúspide en los años 60 y de hecho el día del indio termina siendo nombrado día del campesino cuando el ASPA hace la reforma agraria lo que lleva a identificar al indígena con el campesino lo cual es un poco problemático en algunas cuestiones no me voy a meter mucho en eso si me meto mucho en eso estoy seguro que Hanno va a saltar y esta situación del tema de a veces las comunidades indígenas desaparecen al menos desde el punto de vista lexicográfico en la constitución que habla ya no de comunidades indígenas sino de comunidades campesinas y nativas y además que se mantiene esto en la constitución actual y además se recoge la idea del gobierno militar de favorecer al quechua como lengua oficial se recoge en la constitución en el 93 hay dos propuestas que fueron rechazadas en los debates del 20 en primer lugar prohibir la elección parlamentaria de los miembros de la iglesia de los miembros del clero esa figura fue acogida en el año 33 y luego en la del fe 39 no fue acogida no lo recogen más bien para eso ya están las leyes canónicas que prohíben que los miembros del clero los miembros activos del clero participen en la vida política porque eso lo debiaría de su ministerio sin embargo el tema de los que no son del clero católico ahí hemos visto cantidad de pastores en los últimos años el pastor Lai el pastor Rosas que han estado o otros pastores que han estado influyendo en la vida queriendo influir en la vida política como este que quiso comprar el alistado de la alianza Lima y otra propuesta que fue rechazada en el año 20 fue el tema de incorporar a los expresidentes como senadores la constitución de líderes estableció que se incorporarían como senadores por un solo periodo lo que nunca se aplicó en todo ese tiempo en el 79 habla de incorporar a los expresidentes como miembros del senado y talicios que así se aplicó justamente Martín Rivero Belaunde y Alan García hasta el autogolpe del 92 como la constitución de los 93 es única ya no recoge ese privilegio para los expresidentes la constitución del 20 entonces para concluir fue visto por algunos como el historiador norteamericano Friedrich Pike una de mis lecturas de cabeza interesante para entender alguna cuestión aunque se centra más en el tema político como la constitución del 20 como el modelo del Perú que nunca fue de hecho Pareja Pasolán decía que un profesor que mira la constitución del 20 y la comparase con las precedentes ignorando su incumplimiento entonces sostendría que el Perú ya dio un gran avance en el funcionamiento del Estado es que la constitución del 20 introdujo reformas políticas y reformas sociales que fueron necesarias para el siglo 20 desde luego no era solamente una mera adecuación de los puntos del previsto del 19 y la conflicación del 60 era más bien un texto que si bien tenía el esquema la estructura del 60 había introducido cambios sustantivos por así decirlo propuestas que con diversa fortuna aún siguen estando en nuestros debates confliccionales sin embargo el mismo régimen que la promulga la conculca y la conculca principalmente por la mentalidad y la psicología de la guía excesivamente quizá excesivamente pragmático tiene la obsesión por modernizar al país modernizarlo a cualquier costo y eso lo lleva inclusive también a aferrarse al poder que lo lleva a la caída y tenemos la costumbre por desgracia que no se extingue que consideran a la conflicación como un texto político más que jurídico de hecho hasta el día hoy tenemos gente la izquierda sobre todo que considera que la conflicación del 93 es una conflicación irrita una conflicación ilegal y hay que tumbarla por función que la hizo fujimori pero ya había un montón de cambios y haba 20 años sin fujimori y ya van generación en el poder que vivimos todavía así de que hasta han borrado la firma fujimori de la constitución pero bueno entonces el principal legado de la conflicación del 20 en mi opinión es el tema de la incorporación la introducción el inicio de lo que va a ser el llamado constitucionalismo social incorpora derechos garantías de lo que se puede considerar la segunda generación de los derechos fundamentales y fue continuada con avances con retrocesos por las siguientes constituciones pero el principal problema con estos derechos siempre va a ser el tema de su observancia de su aplicación en la vida cotidiana por el detalle de que la mayor parte de nuestra historia constitucional desde que se inició la república está llena de gobiernos autoritarios civiles o militares bueno más militar que civiles pero de todas maneras el problema con los derechos de segunda generación que empiezan a introducirse a partir de la constitución del reino es el tema de lograr apostar porque el estado llega a cumplirlos porque todos esos son programáticos más aún siendo un país como el nuestro con serias falencias en el aparato estatal falencias que son arrastradas en el tiempo y que la presente pandemia está aquí y lo manifieste entonces es el gran desafío que tenemos en el día a día cotidiano y ha sido caldo de cultivo para demagogias y populismos y nos lleva a una problemática muy seria que estamos arrastrando desde hace varios desde hace dos siglos inclusive en este momento que ya estamos a un año de cumplir el bicentenario y en qué situación lo recibimos bueno espero no haberlos fatigado con la intervención con la exposición muchas gracias bueno a ver Freddy muy interesante muy importante tus apreciaciones tus apreciaciones bueno yo lo que debo decir es lo siguiente y de ahí le doy el pase a José Carlos y a quienes quieran hacer las preguntas correspondientes Antonio Zapata en una exposición que hizo hace poco en el Instituto Rivaguero mencionó lo siguiente y dejo en claro que es la posición de él no es la mía ok yo solamente estoy mencionando lo que él dijo dijo que tres épocas políticas importantes en la historia peruana para él son desde su visión la época de Leguía la época de Velasco seguida la de Morales Bermúdez y la época de Fujimori ¿no? de tal forma que me parece importantísimo que tú abordes el estudio de esta etapa desde el enfoque que lo estás haciendo y no solamente desde la etapa sino comparándolo con lo que vino después ¿no? sobre todo guiado por este patrón de que esta constitución obviamente no se aplicó en la realidad propiamente dicha ¿no? yo te voy a hacer un par de preguntas al final pero quiero evidentemente darle el pase a José Carlos para que él pueda hacer sus apreciaciones y en todo caso a los demás participantes ¿no? así es gracias Ernesto en realidad yo bueno primero felicitaciones Freddy muy completa y muy interesante la exposición y además se nota como conoces completamente toda la parte contextual de la constitución así que bueno felicitaciones yo tenía mucha curiosidad por lo que yo siempre había escuchado en relación a la constitución del 20 respecto del tema de las comunidades y has tocado un poco el tema pero me gustaría igual de todos modos preguntarte algo más de detalle del tema si considerarías que en el tema de las comunidades es también una constitución no sé si conculcada pero quizás no aplicada porque si mencionaste el tema del patronato ¿no? el tema de algunos algunas iniciativas que se tienen en relación a eso entonces me gustaría si es que tienes más cosas que agregar sobre el tema que es uno que a mí me interesa mucho para mi investigación bueno sí de hecho el tema con el que da medidas en relación con la raza indígena habla la raza indígena y toma algunas iniciativas un poco complejas sobre todo el tema del día del indio le guía la discurso en queja se vincula mucho con la población nativa pero siempre desde una óptica paternalista es de lo clave inclusive escenas episodios en los cuales una comisión de indígenas va a palacio y de que le quieren besar la mano a le guía le dice lo para diciendo no 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 ves en la mano porque tú tienes que estar de pie digno como un hombre básicamente una óptica paternal hacia el indígena más que nada ahora en cuanto al punto de las comunidades indígenas hubo problemas ciertamente el tema por ejemplo de que en la sierra sur hubo el caso de que muchos indígenas se entusiasmanon recuerden que la sierra sur había tenido ciertos problemas de agitación constante contra los gamonales en las décadas anteriores hablemos por ejemplo en el caso de la la supuesta la rebelión de Jumimaki en Puno en 1915 y 16 dentro de esta idea hay una efervescencia en la zona sur en la zona sur del Perú de hecho hay una rebelión poco estudiada en los años 23 más o menos la gran rebelión andina que justamente también es estudiada por Florio David y Burga en el apogé y crisis de la república aristocrática es un tema que por un lado al indígena hay que darle ciertas satisfacciones pero al mismo tiempo es una defensa que se puede decir que es una defensa algunos consideran que es una defensa demagógica yo personalmente tengo un punto ambivalente creo de que al principio hubo una fuerte impronta de defender al indígena sobre todo mientras están los elementos más promesistas hablemos de José Antonio Encinas por ejemplo y desde luego está la influencia de algunos estudiosos que trabajan en el Jusqui que son cercanos al gobierno de Leguía pero de todas maneras hay este el tema de que para garantizar el orden está que Leguía tiene que negociar y tiene que mantener relación con Gamonales el más conocido por ejemplo es Celestino Manchego por ejemplo en la zona de Montabélica o Torres Belón por ejemplo todo esto se debe porque el estado peruano el estado que Leguía recibe todavía no está muy bien vinculado afirmado en la zona andina entonces por eso es de que el orden es considerado yo le da lindo lo cito una tentativa audaz y maquiavélica para consolidar al estado tratar de mantener a los indígenas al mismo tiempo satisfacer darles algo para que puedan estar satisfechos en sus demandas y por otro lado mantener a los Gamonales disciplinados Gamonales que no se piga del gobierno pues va a ser reprimido en el caso de Leodoro Benel en la Sierra de Chota por ejemplo que lo van a considerar un montonero y lo van a perseguir y va a acabar siendo suicidándose mejor dicho ante el acoso de la Guardia Civil la Guardia Civil cada vez más tecnificada cada vez más preparada más profesionalizada ya va a estar tratando de asegurar el orden público no solamente en las ciudades sino también en las sumas rurales gracias gracias y una segunda y última pregunta de mi parte ya no hablando del mundo rural sino del mundo urbano quizás tienes un poco y de esto en la Constitución del 79 se habla del derecho a la vivienda se habla de la vivienda un poco más que lo que luego se habla en la Constitución del 93 que más bien la referencia se quita de manera completa y digamos no significa que no existe ese derecho porque está en tratados internacionales pero te quería preguntar si había creo que no en la Constitución pero no sé si en los debates en los personajes que estaban involucrados algo respecto de ese tema o quizás es un en realidad es un concepto más de que viene desde las ciencias sociales en los 50 y 60 pero si habías visto alguna cosa relacionada a la vivienda urbana en la Constitución o en sus debates de hecho en la Constitución no se debate mucho de eso porque eso se considera que es parte del tema de la libre iniciativa el tema de la vivienda sin embargo en la época del onceño hay una fuerte discusión teórica sobre el tema de la vivienda cuál es la vivienda ideal de hecho la revista mundial he estado revisando recientemente que están digitalizando los distintos números es una es una lectura muy amena consideraba inclusive la idea de la vivienda barata de que teniendo en cuenta de que ahorita está que se expande Lima y está que construyen este como se llama en distintas zonas que antes eran zonas agrícolas también construyen casas están diciendo básicamente de que con una casa con 300 metros cuadrados de que tenga tu casa con 300 metros cuadrados ya puedes tener inclusive chacras huertas etcétera tu pequeño fundo y una casa pequeña con cuatro habitaciones dos pisos y lo bastante una casa ideal por así decir una casa barata y al mismo tiempo que permite tener a tus propios tus propios tus propios pequeños cultivos para tu pan llevar por ejemplo ahorita ahorita con este tema de la pandemia no se aprovechaba para cultivar un pequeño vuelo de casa ni verduras para consumo doméstico por ejemplo este tipo de cuestiones cuando le guía cuando se impulsa mejor dicho la irrigación hay una serie de documentos los eventos de los congresos de irrigación y colonización del norte por ejemplo las actas inclusive se proponen cómo debe ser una vivienda agrícola en caso del área cuál tendría que ser cuál es la disposición inclusive para que fuera un conjunto de pequeñas trasplantar el modelo del farma norteamericano o sea más que hablar de una que la constitución está que se habla del derecho a la vivienda no se lo reconoce sino hasta el 79 más bien lo que sí se hace es impulsar iniciativas dentro de la labor del estado para promover el tema de las viviendas no ha quedado gracias eso es todo de mi parte gracias a ver no sé quién más quiera preguntar puede hacer el uso de la palabra también hay preguntas en el chat sí sin diferencias el proceso de deselitización de los grupos dirigentes por la estación social y el instrumento político y el apresentamiento de influencia norteamericana en el mundo sí hasta ciertos puntos se puede comparar por ejemplo al donceño Leguía como se llama hablaba con el porfiliato mexicano Leguía por ejemplo admiraba a don porfirio y hay cartas de Leguía en la que consideraba a don porfirio como una de las personalidades más destacadas de América Latina y de que él solo ha sido el responsable de que México haya superado la pelotonera que había claro eso fue antes un año antes de que empezara la revolución desde luego sin embargo con el régimen comparable ella con Fujimori bueno tiene sus puntos en los cuales se puede comparar y puntos en los cuales no resiste la comparación el problema es de que el donceño justamente es un problema en el cual el estado apuesta por un rol más intervencionista más promotor de la economía toma mayores atribuciones aquí en la época de Fujimori lo contrario la diferencia en la que yo voy es en el tema de las reelecciones y el tema del mesianismo el tema del mesianismo leíamos bien la adulación que le hacen a Leguía es una adulación tremenda llegan a discursos vigirámbicos en su honor monumentos en fin y el mismo Luis Valcárcel Valcárcel el autor de Tempestad en los Andes que no era adicto a Leguía sin embargo reconoce Leguía era un jefe de estado de primer orden pero con tanta adulación que le hacían terminó por subirse a la cabeza y terminó por hacer oír a los halagos de esta gente que luego lo deja morir la tradición no lo deja morir vemos de que la principal el contraste que yo con Televis Fujimori es el tema de la forma Leguía no es un hombre que se deja manipular fácilmente por un Montesinos o no comparte el poder ni siquiera cuando está con Don Germán Leguía como ministro de gobierno Leguía le permite que Germán lo quiera opacar que Germán se lleve la propaganda negativa eso sí pero luego que Germán lo quiera opacar al presidente o por ejemplo en el tema de la elección presidencial Leguía deja de lado los sentimientos familiares y no se toque el corazón en eso en cambio este Fujimori se mantiene como entre ellos casi hasta el final y por más de que intenta soltarse intenta dejar ese lastre cuando surge en la divinidad de toda manera el arrastre es tanto que lo termina unido también a Fujimori y poco después lo obliga a la fuga el tema yo pienso en el tema de la prisión cuando Fujimori estuvo preso cuando hubo toda una intensa campaña por el tema de que lo libero que lo comparaban hasta con Leguía en el tema de que Fujimori iba a ser un nuevo Leguía es algo que no existe la comparación Fujimori estuvo en la cárcel se tiraron un estornudo y lo llevaron a la clínica en cambio Leguía tenía que estar con la próstinia que terminó llevando un cáncer a la próstinia que es alguna enfermedad horrible y obviamente no le daba atención médica hasta que lo terminan convirtiendo en un guiñapo humano cuando muere peso 31 kilos con las justas y eso que Leguía era pequeña era 1,50 metros desde ese punto de vista yo voy a la comparación el tema de la relevancia económica la relevancia histórica en cuanto al papel del estado en cuanto Fujimori y Leguía tienen que ser entendidos y juzgados en su distinto contexto Leguía llega cuando es un estado que no ha llegado al, no, digamos es un estado que todavía tiene que modernizarse Fujimori llega con un estado que prácticamente estaba casi en ruinas ahí en el chat veo que Tony tiene una pregunta ¿no? ajá, sí estoy esperando la pregunta de Tony a ver hola hola Freddy ¿me escuchas? no sé si me escucha sí, sí, sí ah, esto bueno primero felicitarte me encantó tu exposición y muy interesante y esto bueno a mí no me gusta publicitar mis cosas para que me den felicitaciones en grupos de chat pero he escrito sobre ese tema en una revista de Brasil y esto bueno me gustaría hacerte una pregunta y esto y claro que o sea espero que esté porque creo que estoy cerca de esa línea que es que el diplomático Víctor Martúa que trabajaba muy cercanamente con Leguía promocionaba mucho la idea de interdependencia y de esto entre los diferentes estados de América Latina y no sé si dentro de la constitución de 1920 se encuentra un artículo que mencione esa idea de conectividad entre diferentes estados y cooperación y una segunda pregunta que también es interesante Lawrence Clayton tiene un libro que se llama Perú and the United States The Condor and the Eagle fue publicado por la Universidad de Georgia y menciona algo muy interesante es que Leguía tenía era el presidente de la región que mucho que tenía la mayor conectividad con los Estados Unidos de América entonces no sé si él dentro de la constitución de 1920 implementó algunas ideas de la constitución de Estados Unidos para acá si copió algunos elementos no sé esas dos preguntas más que todo gracias en primer lugar en cuanto al tema de la idea de Mahur con la interconectividad y todo eso no se recogió en la constitución del 20 en primer lugar no hay mucha mención en el tema internacional lo máximo que se menciona es el régimen de los extranjeros en Perú y el tema fuera de eso no se menciona el tema internacional en cuanto a los a los Mahurto más bien fue más más este intervino como se le aprobó el código penal que había preparado en el gobierno de Pado el código Mahurto del 24 pero en cuanto al otro tema el tema de la vinculación entre Estados Unidos y Leguía Leguía tenía una constante vinculación con los Estados Unidos desde sus tiempos jóvenes como agente seguro por agente seguro de la New York Life una empresa norteamericana y en ella había recorrido toda la zona sur del Perú había recorrido el Perú Bolivia Chile y Ecuador y eso de ahí conocía a los indios carahuayas quedándole unos indios con una gran técnica medicinal es otra cuestión pero el punto es de que Leguía no interviene mucho en la constitución Leguía él promueve la constitución y deja que sean los doctrinarios Cornejo Prado Encinas quienes hagan lo suyo y discutan los artículos constitucionales Leguía espera en algún momento de que los de su bancada los provincianos que traen su bancada como Marcel Pastor Jara y Gámez etcétera influyan en el debate para que no para que sean una constitución pragmática pero no le resulta siendo pragmática no le resulta siendo una constitución que tiene muchos postulados heredados del siglo XIX modernos como el tema del plebito y algunas cuestiones más como hemos visto sin embargo de la constitución no lo incorpora mucho al menos que yo haya visto el mismo modelo de control difuso que propone Leguía al final no se que propone Javier Prado no se implanta el modelo de control difuso por ejemplo ahora Esteban esta que hace una pregunta más teniendo del contraste entre el descentralismo de Leguía y la supresión de las elecciones Esteban Leguía propone la descentralización cuando él está en la campaña no es lo mismo estar en el llano que está en la cumbre cuando llega ya a la cumbre Leguía siempre tenía esa tentación autoritaria la manifestó después del 29 de mayo etcétera y cuando suprime las elecciones municipales lo hace por el tema de que hay todavía hay todavía que desarmar por así decirlo las redes pardistas las redes civilistas que todavía estén en provincias y de hecho se toma su tiempo inclusive para resignar autoridades lo que sí puedo decir al menos puedo decir al menos viendo el caso de la zona norte del Perú las autoridades que el gobierno designa como autoridades municipales son sumamente eficientes y sumamente progresistas el caso por ejemplo de en Chiclayo por ejemplo José Francisco Cabrera o en Lambayeque Leandro Pastor Leandro Pastor que es un señor que tanto se dedicó a la tarea de gobernar que descubrió sus negocios y terminó su gestión municipal y a los tres ya se colgó en su negocio se colgó porque estaba quebrado por estar dedicándose al tema de la administración municipal que en aquella época no era una administración que cobrara salario es decir se suprime la elección municipal pero se designan numerosas autoridades entre los notables de cada comunidad de cada pueblo que generó evidentemente antipatía que generó bastante resquemores por el punto de vista de que al final no se cumplía con la demanda democrática que al mismo tiempo impedía el desarrollo de la institución municipal que en otros países la institución municipal ha sido clave dentro del fortalecimiento cívico y ha sido una de las grandes falencias que tiene el lector que le enseñan la guía promueve la modernización material del país pero desde el punto de vista jurídico desde el punto de vista del avance de la conciencia cívica es una de sus grandes asignaturas pendientes de hecho Basadre le dice que es indirectamente responsable de la de la como se llama de la no no de la desviación es como se llama de la bueno de la desorientación que tiene la vida política del Perú después de su caída una especie de cincinato romano ¿quién habría sido? ah ¿cómo se llama así? el leandro pastor sí o en este caso si uno se pone a pensar en el tema respectivo a ver creo que Esteban está que levanta la mano si Esteban está pidiendo el uso de la palabra Esteban puedes intervenir bueno a ver entonces pasamos a otra a otra pregunta este ya este quiero bueno es una es una salvedad mía ¿no? en todo caso una participación mía en el tema yo quería preguntar lo siguiente ¿no? este tema de las garantías fundamentales de las que tú hablaste Freddy ¿cuándo fue que cambió este concepto de la garantía? porque estos son derechos fundamentales todavía en esta época no hay un control constitucional propiamente como el que se establece ya después con el tema de mi especialidad se establece que la policía va a ser incluida en el fuero militar es una una modificación que se hace en la constitución que escuche entrecortado Ernesto yo he editado el curso de derecho pero no hay que muchos alumnos nunca te escuchaste a ver mamá creo que se le fue la señal sí creo que sí Freddy escuchaste escuchaste mis preguntas si no te la vuelvo a plantear había escuchado lo de la garantía de cuando se formaban las garantías y convertían en derechos eso fue lo único que escuché ya no está bien esa es una pregunta y la otra es este en el año 1927 se hace una modificación a la constitución por la cual dentro de las fuerzas que eran fuerzas armadas en esa época se incluyen a las fuerzas policiales que puedes decirnos tú sobre ese tema yo cuando dicté este curso le pregunté a varios alumnos sobre esto no supieron darme la respuesta entonces a mí me parece que es importante saberlo en el año 1927 fue que se incluyó a la policía nacional dentro del fuero militar por una modificación de una ley de 1927 esa sería mi segunda pregunta ahora creo que sí me escuchaste ¿no? sí ahora en cuanto al tema de la a ver lo primero es de que es la señal ¿no? sí creo que es la señal ¿me escucha Freddy? sí, sí escucho sí escucho ahora sí el punto es el siguiente con relación a lo de la constitución ¿me llegaste a escuchar la otra pregunta? sí también las dos a ver sí ¿me llegaste a escuchar la otra pregunta? sí sobre la ley de 1927 que modificó a la constitución en el tema de las fuerzas armadas incluyendo las fuerzas las fuerzas policiales el gobierno le guía dentro de la apuesta que nace y hace por el tema de la ese es digamos el punto de partida de la inclusión de la policía ¿no? de la la modificación que hace la policía en algunas cuestiones el problema es que cuando se modifica la le guía es lo que hace por modernizar las fuerzas policiales las fuerzas armadas trae la guardia la guardia la 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 cuando nosotros hablamos de la constitución de la de los derechos de garantías era una denominación que viene del siglo XIX viene con la constitución de Cádiz y se colocan garantías fundamentales, garantías, es lo que hoy llamamos derechos. Y más bien luego ya con el desarrollo, en la segunda mitad del siglo XX, se considera que las garantías son los mecanismos progresales para defender los derechos fundamentales. Entonces, ahí tenemos ese punto. Pero si nosotros hablamos luego de lo que me pregunta sobre la ley que modifica, que amplía la Guardia Civil con el tema de la jurisdicción militar y todo eso, que habla de la jurisdicción militar, que se modifica el artículo 156 de la Constitución, sobre el tema de la jurisdicción militar, es parte del proceso de fortalecimiento que le guía, le da la policía a la Guardia Civil, le guía moderniza los institutos armados, moderniza la fuerza, crea la fuerza aérea de hecho, moderniza la marina, le da su propio ministerio autónomo, trae la misión naval norteamericana, había un profesor, un capitán de fragata, la guerra, que estudiaba bastante ese tema, o el tema de la Guardia Civil, que trae la misión de la Guardia Civil española para que introduzca cambios, entre otros puntos, y al ejército no le da tanta importancia, le da importancia en el tema de los ascensos, le da importancia en el tema de cierta modernización, pero de todas maneras el ejército se siente que no está tan favorecido como los otros institutos armados, y como no se considera tan favorecido, de hecho, en el manifiesto de Arequipa, Fancho Serro coloca que le guía a crear una policía mimada, y ahí critica mucho, inclusive esta medida, que es la ley 5862, que habla de, que critica justamente, extiende la jurisdicción militar a la fuerza de policía. Básicamente eso es parte del tema más, de su especialidad, más que este tema. No le he tocado mucho, la verdad, lo he mencionado, lo he revisado entre los artículos que reforzaban a la Constitución. No te preocupes. ¿Quién más tiene preguntas? Hay algunos comentarios, preguntas también que se han hecho en el chat, que sería interesante también que sigas comentando. Algo del alquiler de las casas a habitación, también se ha comentado, ¿no? No sé qué puedes decir sobre eso. Eso había sido dentro de la pregunta de José Carlos en relación con la vivienda, y de que si bien el onceño no da legislación en sí, en el sentido de promover la vivienda, de derechos de vivienda, sí hay legislación, acá lo que creo que es Hans, el que dice iPhone, que es el que sostiene la idea de la cierta legislación con el tema del alquiler, que se entiende dentro del programa general del abaratamiento de los precios de primera necesidad. Y la vivienda, de hecho, es algún gasto de primera necesidad. El papel del legislador Víctor Mauta también, dentro de lo que fue las reuniones que hubo para elaborar, promulgar esta Constitución, también podrías... No, 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 no está tanto. Es que Mauta no es de la Asamblea Constituyente. Ah, señor, doctor. Buenas noches, el tema es de que Mauta no es tanto que pertenece a la Asamblea, a la Asamblea Nacional del XIX. Mauta había sido congresista antes y antes del Congreso anterior, y en el Congreso había preparado el Código Penal, que luego fue promulgado como el Código 24, el Código Mauta. Bueno, quiero saludar la presencia del doctor Carlos Ramos Núñez acá en el debate. Doctor, la verdad es que me siento muy honrado de verlo y que usted participe, ¿no? Él también seguro va a querer mencionar algunas palabras acerca de tu exposición. A mí me ha parecido muy interesante todo lo que has explicado, Freddy. La verdad es que yo creo que es una etapa importante en la historia peruana y el enfoque bajo el cual tú lo estás haciendo debes seguirlo ampliando, ¿no? Es porque más o menos lo que creo que se busca acá es un aporte de cada uno de los participantes del grupo, ¿no? Así que saludo su presencia, estimado amigo maestro, doctor Carlos Ramos. Muchas gracias. Yo quisiera hacer un comentario, tal vez una pregunta también, si me permite el moderador. Sí, sí, siga, por favor. Bueno, la exposición en realidad es muy completa, muy detallada, y en efecto, además contextualizada, ¿no? Porque no solamente es un conocimiento del texto constitucional o de los textos legislativos que lo acompañan, sino también del entorno histórico, social, económico, en fin, en el cual estos cambios se producen. Sospecho que Torres Belón, al cual has hecho referencia, no es exactamente, digamos, no era hacendado, no era un gamonal, ¿no? Era un minero, y su papel es más bien, digamos, un poco posterior, sobre todo por su vínculo con Manuel Prado Garteche, de quien era su amigo personal, porque se conocieron en la Escuela Nacional de Ingeniería, ¿no? Donde estudiaron juntos, ¿no es cierto? Creo que sí es correcto lo de Celestino Manchego, ¿no? Celestino Manchego Muñoz, ¿no es cierto? Este hacendado ayacuchano, muy próximo a Leguía. Y la pregunta es la siguiente, ¿no? Mencionabas en tu exposición de la relación que existiría entre la Constitución de Querétaro de 1917 y el texto de 1919 a propósito de la propiedad minera, pero también mencionabas un tema que no está del todo acarado por la historiografía constitucional la relación de la Constitución del Weimar de 1919 con la Constitución del mismo año, ¿no? Es decir, hay alguna vez, este, Domingo García Belaunde o el propio Raúl Chanamé, que estuvieron indagando en esos temas, sostenían que no había evidencia de que existiera una, no había evidencia de una influencia de la Constitución del Weimar sobre la Constitución de 1919. Lo que sí es cierto, ¿no es cierto?, es que este constitucionalismo social de segunda generación que aparece, digamos, en la Constitución de 1920, 1919, era algo que también flotaba en el aire, ¿no? Que dio pie a que se dieran una serie de cartas constitucionales en Europa y en América Latina, por ejemplo, la Constitución chilena de 1925, un cierto tema que debe conocer bastante bien, Tony, como lo mencionabas tú a propósito de otra serie de reformas, o la Constitución brasileña de 1934, o también el constitucionalismo boliviano de esa misma década. Hay una serie de, digamos, de reformas orientadas al reconocimiento de la sindicalización, de la huelga, de una jornada limitada de trabajo, en fin, ¿no?, que nos recuerdan que no solamente el individuo estaba, digamos, defendido por esas garantías, entre comillas, sino también otros elementos sociales como el sindicato, o objetos como la educación, ¿no? Otro detalle, creo que era la pregunta de nuestro amigo Ernesto Blume, que indicaba la sustitución del término garantías, que acompañó al constitucionalismo del siglo XIX y de buena parte del siglo XX, es más bien un cambio tardío, ¿no es cierto? Porque recién la Constitución de 1993 es la que sustituye la expresión garantías por la de derechos, ¿no es cierto? O producto de un debate que se da en el constitucionalismo latinoamericano, yo diría que este es un elemento importante, y tanto así que se produce también un cambio en el nombre de las materias, porque antes había dos garantías, no sé si recordará alguno de ustedes, bueno, en realidad, creo que Samuel Abad, cuando empieza a enseñar en la Universidad Católica, enseña el curso de garantías, pero que había que distinguirlo de otro que se llamaba garantías reales, que estaba a cargo del doctor Jorge Avendaño Valdés, ¿no? Pero bueno, ahora ese curso ya no existe, naturalmente, ¿no? Ya forma parte de derecho constitucional simplemente. Gracias, eso de mi parte, ¿no? En cuanto a la apreciación sobre el tema de la Constitución de Weimar, en efecto, no hay una mayor importancia. Sin embargo, yo mencionaba la Constitución de Weimar y la Constitución de Querétaro como que eran los primeros antecedentes de una Constitución de índole social que recogen esos derechos de seren la generación, desde luego. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, creo que en Estados Unidos no me pensé en lo bastante tiempo para entrar al punto. Ahora, en cuanto al tema, esa creo que era la pregunta. Lo otro es en relación con el tema de los derechos y las garantías, que eso ya habíamos explicado, ya lo habíamos también conversado hace un momento, entonces. Y el doctor lo ha reforzado con el tema de los cursos que existían anteriormente en la Universidad Católica, en relación con los cursos de garantías, garantías reales, que hoy serían derechos reales. Poteca, prenda. Muchas gracias, muchas gracias. Y de mi parte, mi felicitación. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Actualmente hay todavía el curso reales y aparte el curso de garantías, ¿no? Y el que era garantías constitucionales, ahora es procesal constitucional, todavía a cargo del doctor Samuel Abad. A ver, ¿quién tiene más preguntas? ¿Las puede formular? No hay ningún inconveniente. No sé si hay más preguntas en el chat. Hola. Miluca, Miluca, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches saludando a todos los presentes, empezando por el doctor Carlos Ramos, el doctor Renzo Nores, todos los demás compañeros, miembros del seminario, bueno, damas y caballeros. Y en esta ocasión felicitar a la ponencia que ha presentado Freddy. Se nota que dominas el tema y realmente es de amplio interés para ti. Y en realidad esto lo vemos hace mucho tiempo, ¿no? Y me acuerdo que presencialmente también presentaste un avance, si mal no me acuerdo, si era el mismo tema, en el IRA. Bueno, como te digo, te reitero las felicitaciones y paso a hacer una pregunta bien puntual. A mí me interesa bastante lo relacionado al tema del indigenismo, las comunidades indígenas planteadas en la Constitución de 1920. En todo caso, con relación a eso, tengo entendido que el de Brando Castro Pozo, que era un miembro del Partido Socialista y miembro leguista además, miembro leguista, él presentó un trabajo muy importante que sirvió en parte para ver estos temas del indigenismo y la comunidad indígena. Yo lo que quisiera saber más o menos si tú nos podrías ampliar el contenido de este texto que fue utilizado incluso anteriormente, antes de que se autorice, se reconozca a la primera comunidad indígena, gracias a la guía. No sé si podrías darnos algún aporte mayor respecto a este tema. Muchas gracias. A ver, gracias a mi doctor por las preguntas. Y el de Brando Castro Pozo, que fue también un intelectual de larga actuación, pero cuando llega la época de la Constitución de Medio, es un hombre relativamente joven, tiene 30 años. Entonces, él era un trabajador del Ministerio de Fomento y él llega a ser jefe de la sección indígena, de la sección de asuntos indígenas del Ministerio de Fomento y promueve una serie de congresos indígenas, creo que hubo dos congresos indígenas, la Guantinsuyu, que en los cuales le sirve para recolectar diferentes temas. Sin embargo, la labor que él ejerce Castro Pozo, al menos en la época del gobierno del don Señor o del Leguía, es tres años más o menos, porque luego él deja el cargo cuando renuncia por toda la reelección, es parte del grupo de don Germán Leguía, y por eso es el que es desterrado junto con don Germán. Pero él escribe justamente dos años después de, no, es un, dejado en el 23, en el 24, en el 24, coincidiendo con las fiestas de los indígenas que él publica la célebre en nuestra comunidad andina, nuestra comunidad indígena. Ajá, comunidad indígena. Sí, pero la cosa es que no he tenido la oportunidad de leerlo, sí he seguido más o menos la trayectoria de Castro Pozo, pero no he tenido pasión de leer, conseguir algún ejemplar de ese libro. Creo que hubo una edición en los años fiestas, pero fuera de eso, más nos podría decir. Lo que sí tengo entendido de Castro Pozo es de que aparte fue miembro del Partido Socialista, y también fue uno de los, influyó un poco en Velasco Alvarado, porque Castro Pozo fue profesor de Velasco en algunos momentos, por lo cual obviamente le daría una cierta impronta en algunos aspectos intelectuales. Sí, había sido un ensayo etnográfico, pero a mí me hubiera gustado ampliar la información que tengo y de repente ver también la parte jurídica, ¿no? No solamente etnográfica, social, económica, pero bueno, como tú dices, sería cuestión de poder revisar, ampliar el mismo texto, este ensayo, y en todo caso, en otro momento, de repente nos puedas ilustrar con el tema. Gracias. Hay una pregunta. Tony tiene una pregunta. Tony, haz tu pregunta. Cosa rápida, porque tampoco quiero aburrir los textos. Freddy, una consulta. ¿Has revisado páginas diplomáticas de la codificación americana del derecho internacional de Mautúa? No, no he tenido ocasión. Ya, porque es importante, desde mi punto de vista, no sé si para ti será importante, porque hay varias cartas de la guía, personales, que le manda Mautúa como instrucciones para que se pueda relacionar con diplomáticos norteamericanos. Un ejemplo, hay varias cartas, o sea, son copias de cartas, cartas diplomáticas, ¿no? Y esto, del mismo presidente, Amortúa, para que se relacione con, instrucciones de cómo se va a relacionar con los Estados Unidos. Es muy interesante, y no sé si ahí te puede ayudar más a tu investigación. Te lo dejo ahí en la pared. Eventualmente sí, lo tengo que revisar eventualmente para cuando termine el texto, porque obviamente el problema que tengo que hacer en el tono es terminar, copiar más datos todavía, ese es el problema. Pero fuera de eso, sí es interesante. Mautúa no se ha conocido por el tema del Código Penal del 24, o aparte por los estudios históricos que hizo, aunque la opinión, algunos creo que fue Víctor Tau, que opinaba de que la edición que Mautúa hizo del Código Bandín, del gobierno de Perú, de Matienzo, había sido un texto, una edición bastarda, algo así, había mencionado Tau en una obra sobre el jurista en el nuevo mundo, me acuerdo, así lo estaba leyendo. Pero más que nada lo recordamos más por el tema del Código Penal del 24, sobre todo, y también que fue catedrático de Historia del Derecho Peruano. Sería interesante revisar sus páginas diplomáticas. Es interesante, te lo digo ahí, porque inclusive el guía menciona que tenemos que adecuar la Constitución a cómo se está moviendo el mundo, y por eso te preguntaba acerca, bueno, me hubiera gustado preguntarte acerca de las últimas reformas de la Constitución respecto al tema internacional, que es a mí lo que me llama la atención. Pero bueno, no sé, lo dejo ahí en la palestra como para que tengas ahí todos los ingredientes de la sopa, por así decirlo. Sí, de nuevo, el tema de que la política internacional del onceño es sumamente compleja y discutida, hay quienes lo alaban como algún embajador que en paz descanse, Calderón Murtecho, hay quienes lo denostan al cien, como Garteche, Pedro Garteche, bueno, Pedro Garteche era Sánchez Serrisa, también de ese punto de vista que tomaba la atención, entre otros temas más de consideración. Eso es todo de mi parte. No sé quién más de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario, puede hacerlo. Doctor Renzo Nores, ¿tiene alguna apreciación sobre la conferencia, alguna pregunta para el expositor? Bueno, ¿cómo estás Ernesto? Bueno, en realidad no tengo ninguna pregunta, yo creo que Freddy conoce el tema muy bien y lo ha expuesto muy bien. Ayer estaba conversando con un amigo de historia, es un profesor peruano que trabaja fuera de nuestro país y había estado escuchando una charla, no la de Freddy, naturalmente, es una charla hace algunos días y una de las cosas que él me comentaba es que lo que echaba de menos en nuestras presentaciones en el Perú